Señoras y señores, estamos aquí por primera vez en el Marlin Stadium. Vamos a ver todo el parque hoy y vamos a disfrutar aquí con el pescado Michael que viene por primera vez al estadio de los Marlins. Llámame que te busco. ¡Ya! Señoras y señores, estamos en el PNC Club aquí en el estadio de los Marlins y esto está espectacular. Gracias a un zambalero que nos auspicio estos boletos. Hermano, gracias. Y aquí venimos a Zambalial, día familiar en el Marlin Club de los Marlins de la Florida. Todo incluido, vamos a comer y a tomar. Llámame que te busco. ¡Ya! Les voy a presentar el restaurante y ya mismo salimos por la puerta principal a ver los asientos que nos tocan. Bueno, y como pueden ver, en esa barra es Open Bar. Uno no tiene que pagar absolutamente nada cuando tú entras al PNC Club. Tiene muchas áreas de snack, jamoncito, picadera, quesito. En esa área es de picadera como Chicken Wind. También tienen pizza, tienen steak, alitas de pollo. Tremendo servicio, muy bueno y espectacular. Muy bueno. Los niños tienen los Chicken Fingers con papa. Este es mi quinto plato diferente de la tarde. Y ya me invito, vamos para el postre. En este momento estamos en la sorpresa de la noche, entrando al estadio por el VIP. Tenemos más snack, completamente de gratis. Cada vez que usted quiera coger algo, solamente se tiene que parar y buscar la bolsita que usted prefiere. Y aguántense para que no se caigan. Miren donde nos sentamos. En la sexta fila, detrás del home plate, donde el catcher recibe la bola y huelemos el cuero de la mascota. Tremendos asientos. Vamos a disfrutar del partido. Llámame que te busco. Vis también. ¿Viste el Malnaty? Es el pescado. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Oh! ¡¿ dni?! Sí, es el pescado. ¡Señor cre отдó! muy rico, muy bien, muy rico señoras y señores, vamos a ver la presentación ahora de los Marlins y eso para mí fue tremenda experiencia para mí el béisbol es mi deporte favorito desde pequeño siempre lo jugué cuando estaba en Puerto Rico y eso para mí fue como tirarle un dulce a un niño entré antes de que empezara el partido y no me fui hasta el último out en la novena entrada tremenda experiencia para mí y para mi familia llámame que te busco señores, estamos en la sexta fila detrás del home plate y esto es un sueño para cualquiera esto es espectacular el Marlin Porsche está espectacular marlin Y les grabé el primer inning del equipo visitante Los tres han ocurrido Disfrútenlo Llámame que te busco Ahí va uno de los caballos Uno de los caballos Futuro mejor pagado del mundo Juan Soto Señores dos han ocurrido Dos han ocurrido Dos han ocurrido Tercer bate Y después viene Nelson Cruz Caballo Dos han ocurrido Dos han ocurrido Dos han ocurrido Venimos a mirar el estadio Venimos a comprar algunos souvenirs De recuerdo Aquí en el tercer piso Vamos a ver como se ve aquí ¿Te gusta Michael? ¿Te gusta el parque? ¿Te gusta el parque? Sí Muy bien Son de parque? ¿Te gusta el parque? Esa es la swing. Esa es la drive. Ok, y se va a flipar. ¡Nice! All right, vamos a ir a Andrea. All right, vamos a ir a Andrea. She's got a fizzy swing. With a nice little touch. Andrea, ¿quién es lo mejor? ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es Angeline? ¿Quién es lo mejor? ¿O es Andrea? Una vez más, ¿es es Angeline? ¡Michael! ¡Michael! ¡O Andrea! Oh, es una llamada. Quizás estoy un poco confiado. ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es lo mejor? ¡Qué bonito, ponla! ¡Mira qué roja! ¡Ponla, ponla! ¡Qué bonito, ponla! No, pero ese color rojo está bonito. ¡Mico, ven, tú y yo! ¡Una foto, ven! ¡Una foto! ¡Mira! ¡Cóleta, subela! ¡Ahí! Espérate, voy a hacer cómo se cae. ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Oh! Póngasela, póngasela de ahora. Vamos, representando. Gracias, igualmente. Ahora sí estamos representando. ¡Ahí! ¡Miren, me quedo y a todos! Señoras y señores, y el juego se acabó. Ganamos, ganamos todo un éxito. La pasamos espectacular. La familia que busco. Gracias, papi. Gracias, Jelson. Gracias. Gracias, papá. Te agradece mucho. Y esto ha sido tremendo día que hemos pasado aquí en el Marlin Estadio y ganaron los Marlins. ¡Oh, Marlins! ¡Aquí! ¡Aquí la pisa ya! ¡No!